Pues, entra con el caballo y entonces cercao a apartar las vacas y a hacer su paena. No sabes muy bien cómo lo tiene que hacer. Echará una punta de cabeza fuera del corral y después con la otra, con la otra ya echa la vaca y ya soltar a otros pocos de detrás para llevar las vacas a ropa. La IFA era muy complicada, muy difícil. Hay que tener mucho tiempo y no os vio qué hacer. Y no os vio qué hacer. A ver, es que trabaja. Pero ahora se ve muy... Se ve, se ve, se ve todo muy fácil, pero... Ahí dentro es muy complicado. Muy complicado. Hay gente de la zona aquí que les ayuda mucho, que ya saben bien de lo que van. Se van con sus caballos. Son caballistas que son aficionados. Y saben muy bien de lo que van. Con el mate de su sitio se colocan bien. Y hacen muy buen papel, muy buen papel. Ahí está. Con mucho temple. Haciendo la faena de apartado. Haciendo la faena de apartado. Hablado de los apartados. Yo quiero dar la parte de la vaca. Alegren los roces. Hablar un rato para que los animales no... No se cabren. Un poquito paraditas. Sin prisa. Pero sin pausa. Esto es el gano bravo. ¿Por qué no quiere prisa? Sí, ese daño. Pero tampoco te puedes dar coba. Te puedes dar coba. Si no, la vaca se le va. Uy, ese no va la vaca. Bueno, vale el día. Ya está la vaca. Bueno, un poquito. Ya la vaca se junta con la otra vaca. Y ya va todo el grupo. ¡Es que ya no! Que van a ropas. ¡Hombre! Y ya... No sé qué hace, porque no. Sí, pero vos bajas. ¡Oy la vaca, oy la vaca, oy la vaca! Y la vaca se va. Pero al final la coge. No, no, no. No hay problema ni nada. Pero al final cogen la vaca. Las dos vacas. ¿No se les digo? Ya las han cogido. Ya las han cogido. Y ya vienen de vuelta. Y ya el enferro continúa. Estas cosas suelen... Suelen pasar. De vez en cuando. Hay muchísima gente. Y las vacas ven guía. Y... Y no le gusta la guía a las vacas. Pero gracias... A los caballos y a los perros. Que también hacen también su papel. Que son los que la siguen y la paran. Que la vaca... Que las vacas no se les dan. Llevan muy buenos perros también. Lo animal es... Esto es muy importante. El perro... Tanto el perro como el caballo. Como... Como el buey. Es importantísimo para el manejo del ganao bravo. Y más en este tipo de espectáculos. Que nos hacen en tierra a pie. Bueno. Ya es la entrada del encierro. Al pueblo de Belacar. Por fin. Llega... 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 Llega del encierro. Bonita localidad. De la Sierra de Segura. Alcaena. ¡Llega del encierro! ¡Llega del encierro! Muy bonito el encierro. ¡Genial! ¡Gracias!